Yo soñé con ser tu compañera Te quise dar este infinito amor Yo soñé con ser toda tu vida Ser la paz que calme tus heridas Yo soñé y soñando me dormía Te quise dar este infinito amor Dime qué haré sin ti Si me faltas amor Yo qué haré sin ti Dime qué haré sin ti Si otro día se va Y no estás aquí Dime si volverás Yo no quiero soñar Solo por soñar Escribí tu nombre en las paredes Yo bebí del agua de tu puente Yo soñé mil noches en tu lecho Te quise dar este infinito amor Dime qué haré sin ti Si me faltas amor Yo qué haré sin ti Dime qué haré sin ti Si otro día se va Si otro día se va Y no estás aquí Dime si volverás Yo no quiero soñar Solo por soñar Yo escribí tu nombre en las paredes Yo bebí del agua de tu puente Yo soñé con ser toda tu vida Yo soñé y soñando me dormía Dime qué haré sin ti Dime qué haré sin ti Si me faltas amor Yo qué haré sin ti Dime si volverás Yo no quiero soñar Yo no quiero soñar Solo por soñar Dime qué haré sin ti Dime qué haré sin ti Si me faltas amor Yo qué haré sin ti Dime si volverás Dime qué haré sin ti